Así de violento fue el primer sismo, sacudió a la provincia de Ganso al noroeste de China mientras la mayoría de las personas dormían, tuvo una intensidad de 6.2 en la escala de Richter. Imágenes captadas luego del remesón muestran como el techo de muchas viviendas colapsó mientras las personas estaban en sus camas. Autoridades confirmaron que 4.700 casas resultaron severamente afectadas y el suministro de energía y agua está interrumpido en algunas zonas. Hasta el momento hay más de 100 personas fallecidas y las cifras siguen actualizándose. Hay más de 200 heridos y los equipos de salvaguarda desafían la ola de frío y las débiles estructuras para rescatar a las personas atrapadas. Otro sismo de magnitud 5.5 sacudió la región de Xinjiang, también en el noroeste. Por este último nos han reportado víctimas. El gobierno chino ya asignó 200 millones de yuanes, alrededor de 28 millones de dólares para ayudar en las tareas de rescate y auxilio.